Lo primero que diría es que el gobierno ha fracasado con la apertura de este año escolar en tener todas las condiciones requeridas para que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan acudir al sistema de educación pública. Se busca la solución con los bonos escolares, pero es que no hemos debido llegar a esos bonos escolares, ni tampoco plantear como se hizo en hacer una transferencia de recursos correspondientes al Ministerio de Educación, transferirlos al Ministerio de la Presidencia para publicidad de la Presidencia de la República. Yo nunca he visto eso en ningún lugar del mundo, que la publicidad gubernamental del presidente que se quiere reelegir está por encima del derecho a la educación que tiene un pueblo. Por tanto, estos bonos escolares es el reconocimiento del fracaso que ha tenido el gobierno en presentar las condiciones adecuadas para el inicio del año escolar.